El mundo vuelve a ser plano. Lea todos los domingos. El mundo de las noticias, con opinión. El mundo de los negocios, con análisis. El mundo del espectáculo, la cultura y el deporte, con estilo. En el mejor papel y a todo color. Este domingo no se quede fuera del mundo la nueva prensa. Para regresar a los 70, avanza hasta 100. Estéreo 100. Música de siempre. ¿Qué es lo que más quisieras disfrutar todos los días? Salud. Dinero. Amor. Para ti todos los días. Salud, dinero y amor. El primer diario esotérico de América. Un periódico con las noticias, predicciones y secretos. Para que seas feliz. Para vivir con salud. Para ganar dinero. Para retener a tu pareja. Un diario donde Sandrox da tu horóscopo cada día. Y uno especial para los nacidos en el día. Salud, dinero y amor. Cómpralo todos los días. Por solo 50 céntimos. Si ya has descubierto que dar es la clave de la felicidad, entonces te falta muy poco para completarla. Arzobispado de Lima. Haz tu donativo mensual inscribiéndote en tu parroquia. Tu aporte en las mejores manos. Bella holandesa puede demostrar que es leche 100% fresca pura de vaca. Por su concentración rinde más que las demás. Es la única con envase de revestimiento antioxidante que mantiene inalterable su delicioso sabor y calidad. Como ven, leche evaporada bella holandesa es siempre la mejor. Si no, ya hubiese visto este comercial en la competencia. Bella holandesa, siempre la mejor. Piensen. TV Fácil, un sistema seguro, eficaz y rendidor. Te lo recomiendo. TV Fácil, una inversión segura. Y este amor que pasó, el desierto infernal, donde habitan los cebos. Este amor que trepó a un helado glaciar y vivió entre sus cielos. Volverá a resurgir otra vez con más fuerza si cabe que ayer. Se forjó en el dolor y esta clase de amor nunca tiene final. No se deja acabar. Muy pronto, Tres Destinos por ATV. Dimensión Desconocida.